Estos son los concursantes de la sexta edición de Masterchef El plantel de aspirantes vivieron su primera prueba de exteriores, en Segovia. Además, disputaron la primera prueba de eliminación. Fernando, un bodeguero de 42 años, fue el primer eliminado de la temporada. Así son los 14 concursantes restantes que a partir de ahora lucharán por convertirse en el nuevo Masterchef España. El ganador conseguirá 100 mil euros, publicará un libro y recibirá un curso de cocina, según recoge Ecotev. Masterchef consiguió el mejor estreno en términos de audiencia de su historia. Logró una décima más que el año pasado, pero no consiguió imponerse al debate de supervivientes. Hija de un japonés y una aragonesa. Su filosofía de vida se basa en vivir el presente y ser feliz con lo que uno tiene. Confiesa haber tenido un carácter demasiado fuerte y que el paso del tiempo ha amansado la fiera que lleva dentro. Exmujer del famoso piloto probador español de Fórmula 1 Margen E. Tiene dos hijos con él, y ahora se encuentra felizmente casada de nuevo. Es la primera vez que se presenta a un casting y no tiene miedo a las consecuencias. Le hace ilusión entrar en Masterchef porque quiere vivir esta gran experiencia y aprender todo lo que pueda de cocina. Esta vez, ella será la verdadera protagonista. El año pasado se quedó a las puertas de entrar, fue uno de los 50 finalistas. Los jueces, en especial Samantha, le dijeron que no era su momento porque acababa de arrancar su negocio y ahora ha vuelto un año después dispuesto a todo. Trabajó como electricista, en un horno de pan. Hasta que descubrió que su verdadera pasión era la gastronomía y luchó por levantar un pequeño bar junto a su familia. Apasionado, trabajador, implicado e insistente. Para home vivir la experiencia de Masterchef era un auténtico sueño y ha luchado por ella hasta conseguirlo. Seguro de sí mismo, dice que está preparado para vivir situaciones al límite y dejarse la piel en nuestras cocinas. Daniel. Es bombero por vocación, defiende a ultranza su profesión. Es el cocinero por aclamación de su unidad, lo normal es hacer turnos y que todos cocinen para todos, pero los demás se niegan porque cuando cocina él comen mucho mejor. No se le da bien estudiar, pero es un gran trabajador. Su familia montó un restaurante en el que ayudaba de vez en cuando. Se independizó a los 19 años y siempre tiene una gran sonrisa. Una de sus aficiones favoritas es viajar con amigos, concretamente busca un deporte que le guste y viaja en función de ese deporte. Se considera un alma libre y dice que tiene una buena base de cocina. Viene al programa para profesionalizar sus conocimientos y desarrollarse en el mundo culinario. Procedente de Follos, un pueblo al norte de Valencia. Una de las grandes motivaciones de su vida es ser fallero y lo vive al cien. Se considera un fanático de la cocina y el origen de esta pasión le llegó viendo a su madre cocinar en casa. En 2006 se creó un blog bajo el nombre de gastroteca en el que hablaba de sus recetas y hacía críticas de los restaurantes a los que acudía. Aunque confiesa que nunca habla mal de nadie porque sabe que el trabajo de cocinero es muy difícil. Todo lo que sabe de cocina lo ha aprendido mirando videos de YouTube y libros de cocina. Víctor. Es ingeniero de telecomunicaciones y experto en criptomoneda, los famosos bitcoins. Su abuela le educó y le enseñó todo lo que sabe de cocina. . Vive con sus padres y dice que se equivocó por completo al no apostar por la gastronomía y decidir desarrollarse profesionalmente como ingeniero. Tiene una espina clavada y quiere que las cocinas de Masterchef le ayuden a sacarla y así poder sentirse libre. Asegura que los fogones son su futuro soñado y que se siente un poco víctima del sistema por pertenecer a la generación tienes que tener una carrera para conseguir un empleo. .